Mira, qué lástima que estoy grabando el final en Huatulco de esta novela, si no me los traería, pero por supuesto que es una de las plazas que vamos a visitar, uno tiene que ser agradecido, si aquí me abren las puertas para hacer cats, pues voy a traer a los aristemos para estos jóvenes, vamos a hacerlo en un foro, es musical, es con esta propuesta de una psicóloga espectacular para que pueda hablar con los familiares, con los jóvenes, que haya preguntas y respuestas, en fin, creo que es una labor bonita, y bueno, pues aparte a estos chavos les ha ido muy bien, los quiere mucho, yo de repente me bajo con mi hijo al foro y le digo, oye, es neta que estás actuando, pero es parte del encanto. ¿Los OPAs cuándo regresan a la novela? Los OPAs regresan a finales de este mes, ya Zuria y Daniel, ahorita que venía me habló Daniel para ponernos de acuerdo en las fechas y todo, ya a finales de este mes están grabando. Gracias. Gracias.